Tenemos un balance en general positivo, doy el agradecimiento y la felicitación a toda la comunidad de la Unión. Tuvo un comportamiento bueno, un comportamiento adecuado también a la comunidad que nos visitó de otros municipios. Como nos mencionaba ahorita el señor Secretario de Gobierno, se hizo un esfuerzo por parte de la Policía Nacional para tener apoyo acá en el municipio. Tuvimos el apoyo de nueve unidades del UNDEMO, este es el antiguo ESMAD. Tuvimos el apoyo de seis unidades de la reacción del distrito, cuatro unidades del municipio de Mesopotamia, una unidad del Departamento de Policía de Antioquia, tres unidades del puesto de policía Cerro Gordo, para un total de 37 unidades que tuvimos apoyándonos en las fiestas. Referente al tema de las dos personas que fallecieron durante este fin de semana, yo mismo estuve presente en el lugar de los hechos. El primero fue el día sábado, a la madrugada, un señor de aproximadamente 37 años fue encontrado sin vida en el sector del EDEN. Se verifica la situación, esta persona no tiene signos de violencia, no tiene golpes, se hace levantamiento con personal de la UBIT de la CEJA, quienes solicitan los respectivos exámenes a medicina legal. Sería muy apresurado, digamos, atrevernos a decir o atreverme a decir como comandante de la unidad, el motivo, el por qué fallece esta persona. Entonces, es motivo de investigación, esta persona pertenecía a la Policía Nacional hasta el año 2021, fue retirado por temas médicos, llevaba 15 días en el municipio y estaba desempleado en el momento. La otra persona fue encontrada por un funcionario de empresas públicas que se encontraba haciendo aseo ya el día domingo de amanecida, lo encuentra sentado al lado del cajero de Cotrafa, informa a la Policía Nacional, inmediatamente acudimos al lugar de los hechos, tomamos contacto con bomberos, llegan al lugar y no tienen signos vitales. Esta persona es oriunda del municipio de la CEJA, 32 años de edad, salió el día anterior con unos amigos del municipio de la CEJA, el último contacto que tuvo, lo tuvo con su señor padre a las 18 horas, quien le manifiesta de que se encontraba acá en el municipio viendo el partido de Colombia. No se volvió a comunicar con la familia, entonces, muy similar a la muerte del otro ciudadano, tampoco presenta heridas en ninguna parte de su cuerpo, golpes, ni nada por el estilo, ningún signo de violencia, presenta su rostro, su cabeza morada, igual forma sus brazos. Entonces, estas dos personas que pierden la vida, es materia de investigación, como lo dijo el secretario de gobierno, igual me lo repito, sería muy apresurado a salir a decir el motivo de la muerte de ellos. Digamos, todas las riñas que se presentaban en el evento principal, se atendían oportunamente por el personal que teníamos de apoyo, se vio la necesidad en ciertas ocasiones de utilizar la fuerza, de trasladar personas a la estación, hacer sus respectivas aplicaciones al código, dejar los soportes de los procedimientos. No se tiene, digamos, informe o solicitud por parte del hospital sobre personas escopolaminadas, se recibió el requerimiento de dos personas que ingresaron, una lesionada con arma blanca en su brazo izquierdo, no se dejó suturar, por ende, pues, el personal médico le dio de alto. Y posteriormente, ingresa una persona lesionada por un pico de botella, en varias partes de su cuerpo, tampoco se deja atender y de igual forma el personal médico le da de alto. Entonces, esto es como un balance referente a esta situación de las fiestas.